¡Hola a todo el mundo! ¡Gente! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Estamos aquí otra vez en Ultimate Epic Battle Simulator Nuestro super simulador de batallas gigantes Y bueno, estamos aquí... A ver, a ver, a ver ¿Qué han puesto hace poco? Una actualización Que yo me entere, que yo me localice Y han puesto cositas nuevas Y lo más importante que han puesto En la nueva criatura que han puesto Han sido... ¡Canguros! ¡Vamos a crear un ejército de 500 canguros! Y los vamos a enfrentar, yo qué sé, pues a 500... A 500 hombres a pie normales, ¿no? ¿Qué pasaría si enfrentamos en una batalla normal A hombres contra canguros? Vamos a verlo ahora mismo Aquí estamos Estamos listos para la batalla Tenemos a nuestro super ejército de canguros Mirad qué monos son Mirad qué monos son, por favor Ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis que los canguros son unos expertos boxeadores Y aquí tenemos a caballeros normales que se van a enfrentar a ellos Bueno, yo creo, yo apuesto 100% con los canguros, eh, no tienen nada que hacer Así que venga, vamos a iniciar la batalla Ahora mismo, hombres contra canguros, mamá Venga, madre mía, mira, mira a los canguros, mira a los canguros como pegan patadas ahí ¡Toma! Madre mía, madre mía, madre mía, como matan personas ¡Cómo matan personas! Mira, patadón Y patadón Se arma aquí la de Dios ¿Quién iría ganando? Yo los veo iguales No, 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 van ganando los canguros Van ganando los canguros Madre mía Están matando a todos los pobres hombres Pero si, es que no hay ningún canguro muerto Oh, sí, por aquí hay alguno Pero muy poquitos Pobrecitos Pero, no, no, esto es una paliza Esto es una paliza total Vamos a subir Y los canguros se están arrasando con los pobres hombrecitos Madre mía, los están rodeando ¡Canguros ganadores de la batalla! Madre mía, los rodean, los rodean Ya quedan muy poquitos ¡Vamos, canguros! Y... Finalmente Victoria para los canguros Bueno, y aparte Otra cosita Que estaba en el juego desde el principio Y que me he enterado Gracias a vuestros comentarios Porque es que no leo Es que estoy tonto Vamos a poner de un lado A una gallina Y en el otro lado A cuántos Vamos a poner 15.000 Zombies Aquí tenemos a nuestra preciada y hermosa gallina Y allí tenemos Nada más y nada menos Que a 15.000 Zombies Dios mío Pero, pero La cosa es que quiero probar esto Que si le das aquí a ayuda Te pone aquí en una pequeña tecla Pulsa N Y lanza Una bomba nuclear Al lugar en el que estés apuntando Básicamente Así que, bueno ¿Cómo no me he podido dar cuenta yo de esto? Muchas gracias por explicarme las cosas Y por decirme Y es que no te enteras De nada Extermino a zombies Con una bomba nuclear ¡Aaah! ¡Dios! ¡Madre mía! ¿Ha muerto todo? ¿Ya de una? ¡Oh, tío! Yo quería tirar 25 ¡Y ala! ¡Venga! Otro bomba ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La bomba nuclear! ¡Todo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que es gigante El radio de acción A ver Vamos a probar esta vez Con un montonazo de bichos De estos gigantes ¡Dios! Vais a morir todos Malditos Quiero probar mi bomba nuclear ¡Empezamos la batalla! ¿Dónde está la pobre gallina? ¡Allí está la pobre gallina! ¡Pero tranquila gallina! ¡Estoy yo aquí para defenderte! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! Todos muertos ¿Dónde está la gallina? ¡No la veo! ¡Gallina! ¡Gallina! ¡Ay, Dios! ¡Acá ha muerto también! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! Es que mola demasiado La bomba nuclear Voy a volver Voy a volver a probarla Allí tengo un ejército De orcos Creo Allí de gigantes Aquí de zombies Y allí de otra cosa Que no recuerdo cuál es ¡Ja, ja, ja! No Son dos ejércitos de zombies Dos ejércitos de zombies Eh... Orcos gigantes Y orcos normales Así que ahora Como yo aquí Soy el dios Voy a divertirme Voy a iniciar La batalla Y... ¡Bomba nuclear aquí! ¡Toma! ¡Uah! ¡Ja, ja, ja! ¡Un ejército ha caído! ¡Hola! Mira aquellos Como se dividen Están luchando Pero no preocuparse Aquí soy yo el dios Justo cuando vayan a tocarse Justo cuando vayan a tocarse ¡Uah! ¡Toma! Y mira como caen todos ¡Dios! Todos muertos Y aquellos también van a chocar Estos también van a chocar Los ogros gigantes Y los orcos normales Mira como pelean Mira como entran los gigantes Aquí ¡Toma! ¡Aplastar cabezas! ¡Venga! ¡Toma! ¡Dios! Pero no preocuparse Porque aquí soy yo el dios Y... ¡Bomba! ¡Venga! ¡Y ganó yo! ¡Ganó yo! ¡Esta vez he ganado yo! ¡Porque puedo tirar bombas nucleares en el mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Cómo mola esto! ¡Por favor! Y bueno Otra cosita que han puesto es El mapa de pruebas El modo sandbox Entre comillas Porque todo el juego en sí es como un modo sandbox Y también otra cosa De la que yo no estaba muy bien enterado Que también me habéis dicho Es personalizar unidades ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno Que nosotros podemos crear Mi, 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 mi Una gallina Por ejemplo ¡Ja, ja, ja! Y aquí le ponemos al 99% ¡Oh! Rangue Podemos hacer que ataque a distancia Y podemos elegir el proyectil A ver, a ver Flecha Bala O roca de catapulta Bueno ¡Ja, ja, ja! Esta gallina tira rocas de catapulta La vida Se lo voy a poner al máximo 9999 El daño se lo voy a poner al máximo 9999 ¡Ja, ja, ja! El rango de ataque Al máximo 200 Velocidad de ataque Al máximo Y velocidad de movimiento Al máximo Ah, por 10 solo Maldita sea Y nombre de la gallina ¿A qué nombre le podemos poner? Pollo Dios ¡Ja, ja, ja! Este va a ser nuestro pollo Dios Lo vamos a guardar Volvemos aquí Elegimos los personajes Personalizados Elegimos a nuestro pollo Dios ¿Qué? 251 Solo Uno solo Podrá con un ejército De... A ver Por ejemplo Vamos a poner al pollo Dios Contra un ejército De 5000 Espartanos A ver ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja! Recordamos que le hemos puesto Que lanza rocas A una distancia gigante Y a toda velocidad A ver Esto de personalizar Va a ser una risa Cuando metan Un montonazo de criaturas A ver, a ver, a ver, a ver Aquí tenemos A nuestro pollo Dios ¡Ja, ja, ja! Adorada El pollo Dios Y allí enfrente Están todos Sus rivales Hay nada más Y nada menos Los que 5.000 espartanos Listos para matar A este pollo ¿Qué se habrá creído él? Vamos a ponernos aquí Al lado del pollo Y vamos a iniciar la batalla A ver ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, pollo! Tranquilo ¡Madre! Están tirando rocas A una distancia infinita ¡Lluvia de rocas! ¡Madre! ¡Madre! Y los pobres espartanos Están muriendo todos ¡Mira, mira, mira! Empieza el chorro Es como un chorro de rocas ¡Nerao! ¡Pru, pu, pu Roll! ¡Nerao! ¡Pru, pu, pu, pu! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Cuidado que se acercan, pollo! Haz la ametralladora más cercana ¡Ay, Dios! Como caen Como caen ¡Vamos, pollo, Dios! Ninguna gallina ha hecho esto En vuestra vida Tenéis que dejar light Por esto Por favor ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! Sigue atacando Sigue atacando Del lado que se le echan Encima Los espartanos Y... ¡Ta, ta, 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 ta! Madre mía, caen todos, caen todos, caen todos El pollo dios es demasiado poderoso ¡Ay, ay, ay! ¡Que se teletransportan el tiempo! ¡Ay, ay, ay, ay! Y bueno, aquí sigue el espectáculo Vamos a verlo desde un punto de vista aéreo Los espartanos están Todos muertos, madre mía Es que el pollo es demasiado poderoso Se va como teletransportando Va haciendo el movimiento de Son Goku Desaparece, desaparece un poco más lejos Un poco más lejos, míralo, míralo Míralo como se mueve, ningún espartano llega a tocarle ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto es increíble, esto es increíble Las cosas que se pueden hacer aquí Voy a intentar hacer otra locura Vamos a entrar a otro mapita Y vamos a poner Esta vez he creado un canguro Se llama el dios de los canguros Contra mil tíos Con lanzas, a ver Pongo mil porque si pongo cinco mil Siempre tarda cuarenta minutos en acabar Pero tranquilos, tranquilos Que este canguro El dios de los canguros Va a acabar con este super ejército Rápido no Lo siguiente Ya veréis lo que le he puesto Vamos dios de los canguros Ataca, mira como va Mira como va Madre mía Madre mía, los tritura Los tritura Mira como empieza Como empieza a matar a todo dios Le he puesto super velocidad Super fuerza Pero que no ataque desde lejos Que ataque desde cerca O sea que va pegando puñetazos a super velocidad Mira como arrasa Si es que también se va teletransportando Mira, mira, mira Mira, mira, mira Toma, toma Toma, toma Y los va matando a todos Madre mía Ahí está metido en medio el pobre Que no sabe No sabe lo que hacer Pero los va matando a todos Los va matando a todos Es el canguro dios Es el canguro supremo A ver voy a controlarlo yo Ahora soy yo el canguro Ahora sí que soy yo el canguro A ver A ver quién es el listo Voy a moverme a super velocidad Toma, malditos ¿Qué ha pasado? Ay dios Que me he metido bajo el suelo Madre mía Si es que voy matando aquí todo el mundo Ala Tarda un poco en matarlos, ¿no? Y eso que le tengo el daño a tope ¿Será porque los otros tienen el escudo? No lo sé No tengo ni idea O es que yo no sé atacar Pero lo bueno Lo más rápido sin duda es esto Toma Venga El dios de los canguros Ha ganado Porque además Ha sobrevivido Ha sobrevivido Una bomba nuclear Este es el Chuck Norris De los canguros Damas y caballeros Que maldita barbaridad Y bueno Por último Por último Vamos a crear una mesa Que ataque desde lejos Y que dispare balas Máxima vida Máximo daño Máximo todo Y la vamos a llamar Mesa Norris Es la Chuck Norris De las mesas A ver Vamos a crearla Por aquí Vamos a poner el mapa De pruebas Y vamos a poner 100 mesas Norris Contra 10.000 Zombis A ver Cuánto tardan Las mesas En arrasarla Esto es demasiado surrealista Es demasiado surrealista Y por eso me encanta Es que Una mesa Que dispara balas Tío Es que ¿Quién va a sospechar? ¿Quién va a sospechar De las mesas Que van a conquistar Este maldito mundo? Bueno Pues allí están Los zombies Aquí están Las mesas Iniciamos La batalla Esto va a ser Un exterminio Y Fuego De mesas Que disparan A metrallador Con el máximo daño Mirad como van cayendo Los zombies Dios mío A ver A ver A ver Desde el plano elevado Desde el plano elevado Madre mía Oye Que había 15.000 Que había Que las mesas También vienen a comérselos Oye ¿Qué pasa? ¿Se le han acabado Las balas? Ok Madre mía Madre mía Las mesas Vienen a comérselos Esto es increíble Tengo que probarlo Tengo que probarlo Las mesas Pero que ataquen a Melee Que vayan dando mesazos Y van a luchar Contra 10.000 Soldados De la segunda guerra mundial Que estos eran Muy, muy, muy poderosos 100 mesas Para que veamos Lo que nos pasaría Si viniesen A invadirnos Mesas Super inteligentes Y super poderosas Madre mía Yo quiero Yo quiero verlo Desde aquí arriba Desde aquí arriba 10.000 soldados Con ametralladoras Apuntando a las mesas Las mesas Vamos a ver Si son capaces De conquistar A la humanidad Yo Si son capaces Es que yo me rendiría Ante ellas Y habría que dejar Un montón de likes Por ellas Porque es que si no Así que venga Vamos a empezar La conquista Del mundo Por parte de las mesas Ay Dios Esto se para Ahí viene Ahí vienen Y empiezan a arrasar Con todos los soldados Ay Dios Ay Dios Las mesas Ay Dios Las mesas Mirad como se comen A los soldaditos Mirad como se comen Los soldaditos Parecen un maldito virus Una maldita enfermedad Dios 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 Los están matando a todos Los están matando a todos Mirad como van arrasando Es que parece que los van cortando Allí faltan algunos Allí faltan algunos Y todos muertos Madre mía Madre mía Yo lo que tengo es miedo Es miedo De que vengan a conquistarnos Joder Así que bueno gente Aquí vamos a despedir El vídeo de hoy Con una última Con una última Ataque de las mesas El ataque de las mesas Contra los soldados Dios mío Esto es una conquista Esto es un exterminio Mirad como arrasan Mirad como arrasan Desde arriba Dios mío Bueno gente Pues hasta aquí El vídeo de hoy De Ultimate Epic Battle Simulator Ya sabéis Dejad un montón de likes O si no Las mesas Vendrán a conquistarnos Entrarán en vuestras casas Os secuestrarán Y os harán esclavos Del nuevo mundo Conquistado Y gobernado Por mesas Super poderosa Jajaja Que locura de juego En serio Que es un realismo Por eso me gusta tanto Jajaja Como siempre os digo gente Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo Ya sabéis Like O las mesas Nos conquistarán Y nos matarán a todos Jajaja Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo